¿Qué es el objetivo de la Comisión? Gracias a la colaboración de la INDERBA y a los aportes de los diferentes clubes, este objetivo se pudo lograr. Contentísimo de estar acá en Barranca compartiendo con todos los barrancabermejas. Satisfecho y alegre y poder compartir con todos ustedes esta experiencia y esta medalla. Ahorita estamos preparándonos para el Mundial de México.